Que onda gente, pues me acaba de llegar este grandiosísimo juego que se llama Corpses Party o Fiesta de Calaveres para el PSP me siento súper emocionado, se suponía que iba a llegar el 28 de diciembre pero llegó antes, o sea que es un regalo de navidad adelantado vamos a destaparlo, obvio por motivos de seguridad esto ya viene destapado, no viene sellado pero que al igual que el juego, no va a venir destapado oh my god, wow y es esto, wow, genial es el Everafer Edition wow, dice que contiene dos discos de música de colección y contiene el Diane Nightmare more wow, súper genial, oh dios mio, me encanta la cajita se ve súper padre wow, vamos a destaparlo a ver que tiene oh, aquí está este famoso el arte wow, se ve genial miran como brillan los ojos jajaja, eso que solo es papel se ve con el lente de la cámara se ve genial wow Copses Party Copses Party trae la introducción caracteres Copses Party Copses Party wow wow super genial wow se ve muy interesante los personajes este juego ha recibido muchos buenos comentarios y usted ha escuchado que está padre de cuando tenía muchas ganas de subir pero cuando me dijeron que me lo iban a regalar no lo creí wow, si se ve muy interesante espero no defraude no me defraude en lo personal wow, está súper genial me encantó me encantó el Diane Nightmare super miren atrás wow está de lujo vamos a sacar bueno, ahora vamos a ver también incluye el disco de la banda sonora de videojuegos se llama canciones de la muerte wow son dos discos que incluye la música de Copses Party música de Copses Party wow está súper genial genial este no lo destapo porque yo sé que es feo destapo jajaja tengo manos pequeñas que van a destruir estos discos si no, la verdad no quiero que los destruyan vamos con el principal el videojuego super ya quiero jugarlo jajaja me encantó entonces vamos a destaparse si vamos a destaparlo porque ay jajaja si no como lo voy a jugar disculpen la cámara pero como tengo un tipee vamos a destapar wow vamos a ver que continúe viene nada más el juego y no viene nada aquí obvio no viene nada porque lo hicieron es como el lafre como se llama Ever After Edition es porque viene acá en vez de venir aquí hicieron esto acá ganando está súper genial wow me encantó la verdad la verdad de si se ve súper muy recomendado voy a jugarlo subo un video y vamos a ver qué tal está este juego espero les llamen la atención por si querían comprarlo pues aquí está lo que contiene cómo es este fue comprado en Amazon no sé creo que ahorita está en promoción si quieren regalarlo o algo está de lujo pues espero que les haya gustado mi primer video que no sé editar y no leen los sonidos de fondo jajaja y los movimientos bruscos de cámara y pues luego les subo el gameplay de cómo está este juego que estén bien